Cualquier pregunta que tengan, por favor, tenemos creo diez minutos, voy a responder con gusto. Guille, me encantaría que me acompañes y le recamo a clase, tal vez también mi embajada, mi consul que ha vivido parte de estos periodos. Esta ha sido una de las películas para mí, perdón, las cosas más dolorosas que he vivido. He entrevistado cerca de cuarenta personas porque tuve que involucrarme en el guión sin querer. Y no había forma, nos tardamos un año en la postproducción de tratar de no tomar una posición política, intentar tomar una fotografía. Y la experiencia más dura fue en mi país cuando estrenamos en Bolivia y después de cada estreno, había una catarsis completa. Me di cuenta que más que una película era un lazo para intentar curar algo que es casi imposible de perdonar. Cómo cruzar, cómo poder cruzar para poder sanar. Y creo que lo más importante es darnos cuenta que sí hay un herido. Sobre todo en países como el mío, donde todavía se ignora de una gran manera esto. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta es correcta. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Hola Carla, ¿cómo estás? Me llamo Alexandra, suboliviana, aceña. Es la primera vez que tengo el placer de ver la película. Había escuchado, pero bueno, me vine aquí hace unos tres años. Y te quería preguntar, más que nada, ¿cómo fue el proceso de producción? Básicamente, ¿cómo es que nació, no digo la idea, no se puede resumir en tan poco tiempo, pero cómo fue ese proceso para que se pueda producir? Porque son muchos países involucrados y todo todo esto, ¿no? Muy duro. Fue una tortura. Primero porque todavía estamos en un medio bastante machista, más aún en mi país, donde me han hecho la vida imposible de todas las formas, donde gracias a Dios mi Ministerio de Cultura me ha apoyado, si no, no creo que hubiese sobrevivido también. Pues estoy muy agradecida con mi gobierno actual. Pero creo que lo más hermoso ha sido poder juntarnos y darnos cuenta que nosotros estábamos haciendo y creando una operación Cóndor, pero para demostrar, para mostrar lo que realmente era unirnos entre grandes nombres latinoamericanos y poder mostrar que se puede hacer cine que nos interese a todos, no solamente a los bolivianos o a los argentinos o a los chilenos, pero a todos. Yo que no estuve en el estreno en las tres ciudades de Bolivia, ¿cómo funcionó la película? ¿Cómo funcionó la película en Bolivia? ¿Cómo la recibió la gente? Eso. Te preguntamos. Somos la película más caquillera en los últimos siete años. Pensaron que iba a ser un fracaso porque era algo muy duro, pero nos fue extremadamente bien. Pero lo más hermoso fue que saliendo de cada una de las emociones, la gente caía de rodillas a llorar y no te dabas cuenta de lo que realmente estaba significando esta película para Bolivia. Sí, buenas noches. La pregunta apunta a saber qué repercusión tuvo en el resto de los países que participaron en este nefasto plan Cóndor. La crítica sobre todo, sobre la película. Lamentablemente no hemos estrenado en otros países porque lo estrenamos muy tarde y, claro, mi falta de experiencia como productora, no sabía que tenía que ir primero a festivales. Quería hacer una película no para ganar premios, sino que quería hacer una película precisamente que pueda tener algo de conciencia. Sin embargo, en mi país se ha abierto mucho debate, donde me he antilado de roja, de comunista, de extremista. Por otro lado, de fascista, porque muestra un coronel que parece arrepentido, que en realidad para mí está atormentado. La crítica ha sido variable, sin embargo, el público ha respondido como nunca en la vida. Y creo que donde hemos mostrado la película, las muestras privadas que hemos hecho, hemos tenido una respuesta maravillosa. Vamos a estrenar con muchas salas, tanto en Chile como acá en la Argentina también. Y estamos esperando que pase el proceso este de parte de los Óscares, ya que estamos entre las diez favoritas de los medios de comunicación allá en Estados Unidos. Y para nosotros, los bolivianos, es un logro muy grande. Entonces, todavía no sé. Espero que nos critiquen mucho, porque cuanto más nos critican, creo que es lo que causa mayor victoria. Carla y a los amigos que me han acompañado en la película, creo que lo que mejor podemos decir ahora antes que preguntarle es decirle que la mejor manera de decir es hacer. Y hoy día hemos visto una obra maravillosa. Nos hemos emocionado porque hemos vivido esa época. Y a las nuevas generaciones, refrescarles lo que hoy se ve tan crudo, tan duro, ha sido así, ha sido así. Y ustedes nos han refrescado eso para que nunca más suceda. Para que las nuevas generaciones sepan que debemos, con un proceso democrático, pacíficamente, evitar esto que sucedió en nuestros países. Carla, hay muchos bolivianos que han abandonado el país que hoy están acá presentes, porque esa vez no había oportunidad de vivir dignamente. Aquí hay cientos de bolivianos que han emigrado, que están presentes hoy en la sala, que donde no ha habido oportunidades, donde se despilfarraba el dinero, iban en manos de unos cuantos, las transnacionales se llevaban todo, nos teníamos que hincar ante el imperialismo, y eso ha sucedido hace mucho tiempo. No olvidemos, pero empecemos a unirnos cada día más para que nunca más suceda eso. Carla, una enorme satisfacción, felicidades desde el alma y a todo Terenco. Muchísimas gracias. Aplausos. Salgan y cuando puedan, hablen de la película, y cuando estrenemos igual. Bien o más. Aplausos. Aplausos.